Alianzas público-privadas, ¿cómo lograrlas? ¿Qué tipo de factores deben tomarse en cuenta? Para responder a esto y más, tenemos en el estudio a nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos, buenas noches, te escuchamos. Así es, Astrid. Las alianzas público-privadas se han convertido en esos vehículos que permiten acercar a diversos sectores dentro de una sociedad para lograr resultados en el corto, mediano y largo plazo. Uno de los ejemplos quizás más sensatos es el acercamiento que hoy existe entre el sector privado y el sector público a través de la Mesa de Concertación Nacional, liderada por un representante del gobierno hoy día, pero que aglutina los intereses de partidos políticos, del sector empresarial, del sector privado y de la sociedad civil en general. Recientemente, la Cámara de Comercio de Panamá llevó a organización cuatro foros que tocaban en importantes temas. Educación, la fortaleza de nuestras instituciones, el desarrollo económico, que es necesario para el país, obviamente, y para todos los panameños, y el vital tema de la seguridad social, destino de la Caja de Seguro Social y su mejor administración. Cuando vemos estas situaciones, entendemos entonces que los panameños somos muy buenos para dialogar, para sentarnos a una mesa, alcanzar consensos y promover cambios que sean sostenibles en el tiempo. Una vez más, entonces, aplaudir el esfuerzo de la Alianza Público-Privada, entenderlo como un vehículo que logra grandes cambios en el tiempo, y esperemos entonces que los objetivos de desarrollo sostenible sean el marco para esta y para futuras administraciones de la política pública panameña. Muchísimas gracias, Carlos, en especial por acompañarnos hoy, como todos los jueves, aquí en Econews.